Más de 20 personas resultaron lesionadas después de que dos unidades del transporte público se impactaran. Este accidente se registró en la calzada Ignacio Zaragoza con rumbo al Boulevard 5 de Mayo, en Puebla. De acuerdo con las primeras versiones, el responsable de este hecho fue el conductor de un microbus de la Ruta Libertad Cuauhtémoc, dejando como resultado a 21 personas con heridas de ambas unidades. Y fueron los testigos quienes pidieron la ayuda de los cuerpos de emergencia, quienes al sitio llegaron para brindarles atención a los pasajeros, mientras que los agentes de tránsito abanderaron la zona. Cabe señalar que tres personas presentaron heridas considerables, por lo que tuvieron que ser trasladadas al hospital.